Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal Hoy les voy a hacer un videito sobre Cómo cambiar los Espejos, aquí ya nos llegaron Estos de Aliexpress Aquí están Y pues son los que les vamos a poner Vamos a comenzar Y bueno pues Aquí el El paquete que nos llegaron Ya lo abrí previamente porque Quería ver que viniera bien Y pues aquí están los espejos Chulos espejos, se ven de buena calidad Todo esto es Metal, no es plástico Y pues vamos a ver que tal resultan Y pues obviamente vienen los dos Aquí está el otro Y trae sus tornillos para que los Instales Antes de quitar estos espejos vamos a probar Estos nuevos, los vamos a probar Para este Los vamos a instalar y ver que tal se ven Y ya había instalados Que en caso de que no sean funcionales Vamos a dejar estos mejor dicho Vamos a hacerlo Para poner los espejos Los vamos a instalar en esta parte donde está En este caso el clutch En la manija de clutch Quitan estas gomitas Y aquí se enroscan Y de este lado pues en la palanca del freno Aquí se enroscan Vamos a poner el tornillo que ya viene con los espejos Vamos a instalar aquí en esta parte Y primero vamos a hacer una prueba Es decir, no los vamos a apretar totalmente Como si ya los fuéramos a dejar fijos Hasta que quede fija la postura en la que queremos Que quede el espejo aquí en esta posición Así que pues es cuestión de práctica Ir buscándole entre la rosca que quede bien Y la rosca de aquí del espejo En este tornillo Y la rosca de este tornillo aquí mismo en la palanca Entonces es cuestión de irle buscando Para que no se presionen No piensen que no quedaron No piensen que no quedaron Y ya una vez que ya está aquí fijo Probamos aquí con los tornillos que tienen aquí atrás Con estos tornillos de aquí atrás Se aflojan Y ya puedes manipularlo al modo que tú quieras Y ya una vez que están así pues Ahora hay que buscar el ángulo Que te quede bien para ver hacia atrás Y ya una vez que te quede bien el ángulo aquí Pues ya tornillas fuerte aquí Para que ya no se muevan los espejos Para apretar el tornillo grande Este de aquí Vamos a apretar con una llave 14 Y el más pequeño Que es el que está aquí arriba Lo vamos a hacer con una llave 10 Vamos a sujetar uno Y con el otro le vamos a dar vuelta Y para quitar el espejo Vamos a usar una llave Esta es creo 5 milímetros Como hemos hecho aquí una especie de artefacto Para meterla aquí Y Poder hacer palanca Y el espejo solito va a aflojar Chequen Ahí está Y pues así hasta que salga el tornillo Cuidado porque si sale el tornillo Se puede caer El espejo Como pueden ver toda falta de tornillo Y es hasta que salga desde aquí adentro Seguimos girando y listo Ya salió el espejo Aquí está Y queda aquí Este huequito Y bueno ya que está aquí afuera Puedes ya sea tú Quitar el espejo solamente Y volver a meter El tornillo Con el Esta pieza de aquí Para que no se quede así negro Y se vea ahí Digamos el tapón Tal vez muestro como De esta manera Volver a insertar el tornillo Con la pieza Igual para que no se vea así tan pelón O si lo prefieres ya lo puedes dejar así Y bueno amigos así es como quedaron los espejitos Como pueden ver si le da un toque Utilista a la motocicleta Minimalista Que es lo que estábamos buscando Tus acabados son en metal Y creo que eso les da un buen toque de elegancia Y de calidad A los espejos Que es también lo que estábamos buscando Y bueno amigos Como pueden ver Aquí ya se ven los espejos Aquí Como pueden ver Absorben bien las vibraciones Del Del manubrio Las absorben bastante bien Se ven cool Para mi gusto Los hubiera querido un poquito más anchos Pero es cuestión de acostumbrarse Creo que cumple su función Se ven coquetos Otra cosa que me gustó mucho Es que Los acabados Todos son en metal Y eso le da un toque de calidad extra Al espejo Y también Pues les da elegancia Y también Absorben bastante bien Las vibraciones del manubrio Como pueden ver No vibran tanto Y en relación Costo-beneficio Creo que es un buen producto Además de que Yo los quisiera un poquito más Un centímetro más anchos Pero Igual si los sacamos más anchos No cumplirían La función de verse minimalistas O verse futuristas De alguna manera Estos espejos Entonces creo que Pues Es cuestión de acostumbrarse Yo la verdad es que Con los redondos También sentía que estaban muy chicos Pero esto siento que Me dan más espacio Hacia la derecha Con los redondos Yo me tenía que agachar Incluso a veces No agachar Pero voltear mucho la cabeza Y con estos creo que Quedan perfectos Y bueno amigos Así es como se les hace el cambio De espejos A la Rocketman Sport 250 Este Sin más que agregar Los invito a que Se suscriban al canal A que le den like al video Y que lo compartan Nos vemos en el siguiente video Buenas rutas